El Perímetro La Guardia Vamos a salir por ella Vale, aquí. Nos vemos más. Pasa, esto está despejado. Está todo muy tranquilo, ¿no? Demasiado, no me fío. Mira, mira, nos ha tocado la puta lotería. ¡Bingo! ¿Tan llenas? Claro que sí. Podemos aguantar meses aquí. Me encantaban, las conchas jodan. Qué de puta madre, tío. Hay que avisar a los otros. Hay que avisar a los otros. Hay que avisar a los otros.